La verdad que estamos acá disfrutando mucho, pero en materia económica llamamos a alguien que sabe, ¿no? Siempre porque hay cuestiones que a uno lo... a veces lo exceden, a veces nos las explican medio de manera compleja, pero ¿cuál es el panorama que sentís o que queda en estos cuatro años? Yo creo que la economía argentina es muy, pero muy simple. O sea, a lo sumo se manifiestan los síntomas y se administran de manera compleja, pero el tema de fondo es absolutamente simple y dada, digamos, la falta de voluntad para resolver esos problemas de fondo, bueno, es que se pone en escena una especie de ingeniería económica para administrar los síntomas, muy compleja, pero el tema de fondo es súper simple. En cuanto a lo que nos espera, voy a la pregunta... Perdón, perdón, para... ¿cuál sería la cuestión de fondo, esta que destacabas vos? La cuestión de fondo, sin duda, es un hipertrofiamento del Estado. Tenemos un tabla en el Estado que es impagable, o sea, esto de facto, digamos, es inapelable. Tenemos un tabla en el Estado que es impagable, o sea, esto de facto, digamos, es inapelable. Tenemos la mayor carga tributaria, estamos, digamos, cerca de los niveles de la mayor carga tributaria histórica de todo el país, y así todo tenemos un déficit financiero que no podemos cubrir, que este daño va a ser más o menos 4 puntos, 4 y pico puntos del PBI, o sea, que es alto. O sea, que si cobras la mayor carga tributaria, casi de la historia, y no te alcanza para pagar, el déficit quiere decir que estás gastando mucho. Eso aplica a la vida personal como a una economía, es un principio básico, transversal, que aplica a todo. Entonces, ahí claramente es un tema de gasto, y bueno, como vemos, el gasto es rígido a la baja, nadie te quiere bajar, y además los políticos que hacen uso del gasto, bueno, digamos, también tienen pocos incentivos de hacerlo. Y en paralelo tenemos una sociedad que también tiene demandas sociales y pone ciertas restricciones, realmente no tienen en cuenta los riesgos que implica, digamos, porque cada día, ¿qué pasa? Con ese gasto ahí elevado, bueno, se generan distorsiones en el mercado que la terminamos pagando. Y es mucho más caro tener esto a nivel social, tiene mucho más costo social esto, que hacer las cosas bien, como la vida misma, ¿no? Entonces, está una encrucijada hoy que, hoy, básicamente, el Estado argentino está, digamos, y los problemas que generan la economía están a punto de colapsar todo. Pero, digamos, ya venimos de un derrotero muy feo de los últimos 8 años, sí, del año 2011, que no crecemos, y los últimos 2 fueron todavía más críticos, sí cayó 5 puntos el PBI en 2 años nada más, y cayó 25% del salario real en los últimos años. Entonces, lo peor es que esto recién parece empezar, porque las grandes distorsiones siguen ahí. El tema del abaratamiento del salario, ¿no?, en dólares, es una de las, quizás, lo más complejo, o una de las medidas que se tomaron más planificadas, ¿sentís en estos 4 años? No, no fue el planificado. Esto fue, básicamente, les colapsó, les colapsó el plan monetario cambiario, dado el gradualismo, y el daño colateral fue que, bueno, cayeron los salarios, pero no, claramente no fue planificado. Creer que ningún mandatario quiere bajarle el sueldo 20, 25% de la población, porque quiere ser reelecto, la gente quiere mantenerse ahí, y eso es, básicamente, como criptónica, digamos. Yo no, no, realmente se sobreestima la capacidad de los políticos y la capacidad conspirativa de los políticos. Yo diría que es más bien mala práctica y negligencia y falta de pericia que un tema conspirativo, diría yo. Sí. ¿Vos le achacás a la falta de pericia de este gobierno todo el desastre económico, o tiene que ver con...? A este el anterior, ¿eh? A este el anterior, porque el anterior te dejó una presión tributaria en el mes fiscal feroz, con las reservas en cero, o sea, estaba siendo los 10. Entonces, el camino que eligió Macri fue por el camino gradual, el deudarse para financiar el año trasato, y el primer año y pico se lo tomó de vacaciones, básicamente, haciendo un montón de concesiones que el país no podía costear, y hoy las estamos pagando. Hoy estamos, básicamente, volviendo sobre esos pasos que, alegremente, al principio Macri tomó. Entonces, a mí lo que me preocupa, siempre estamos preocupados por si se duró ese tiempo o no, con la medida de corto plazo. A mí siempre me interesa más los fundamentos de largo plazo porque se terminan imponiendo siempre, sin excepción. Y yo lo que veo es que acá, el mejor escenario, con Alberto, con el que sea, es pobreza del 40 o 45%, una inflación que, en el mejor de los casos, va a ser del 70 o 80%, en el mejor de los casos, estoy hablando, no estoy diciendo que la inflación vaya a ser esta. Y esto, si sale mal, podríamos tener inflación de tres dígitos, muy probablemente el año que viene, y o 2021. Y, si sale mal, la pobreza podría llegar a niveles nunca vistos, incluso superando niveles de 2001. ¿Por qué? Porque partí de un piso mucho más alto y un problema mucho más grave, porque en 2001 no teníamos este problema, este estado tan sobredimensionado. Digamos, estamos tratando con un visto que nunca vimos en la historia del país. Pero ahí no pensás que hay decisiones políticas que pueden cambiar el rumbo, porque digo, las decisiones políticas que afectan a la economía fueron muy distintas. Y así como pueden ser distintas en caso de, por ejemplo, ganar a Alberto Fernández, desde lo que dice y el discurso de las medidas que tomaría, esas políticas, esas medidas políticas, cambiarían el curso, por lo menos es mi interpretación. No, el problema es tan grave que se necesitan medidas infinitamente más audaces de las que yo creo que el equipo de Alberto va a tomar. Yo creo que van a tomar medidas duras, creo que van a trabajar más en la administración del conflicto, más que el tema de cambiar las condiciones estructurales o las cuales se ha fundado el programa macroeconómico. Y tenés el agravante de que la deuda es 100% del PBI, una economía que no crece y no va a crecer. Porque ese es el principal problema. En cada esta presión tributaria, incluso aunque arregles todo, la economía no puede crecer, es inviable. Pero vos qué harías para que crezca. Ahora lo que tenés que hacer es elegir el más menor. Digo, ninguno de ellos es bueno. Esto es una premisa, porque mucha gente dice, bueno, ¿qué es lo que harías vos? Esperando oír una respuesta que sea feliz. Y la respuesta ahora es, no. La respuesta ahora, el mejor camino que tiene la economía argentina es elegir el más menor. Que es elegir el camino que minimice los riesgos de que la pobreza vaya a niveles de estratosférico. Ese es el mejor escenario. Yo creo que no lo van a elegir. El tema de la pobreza es uno de los temas o el tema a combatir, tal vez. Sí, pero se combate la pobreza. El crecimiento, digo, levantando las restricciones que te interpecen el crecimiento. Porque la economía argentina, digo, la pobreza viene subiendo, porque la economía es que después no se crece. Están los tumbos. Sí. Si vos no haces nada, la pobreza va a tener un aumento todos los años, un poquito más, algunos años más que otros, pero va a tener un aumento tendencialmente, porque la economía no crece. Cada vez somos más. Es un problema aritmético básico. Claro. Yo creo que la economía durante todo el periodo Alberto no solo no va a crecer, sino que va a seguir cayendo. Bueno, esperemos... Hay cosas para hacer. Esperemos que no... Hay cosas para hacer. Yo me quiero dar un poco de esperanza a mis cuestionadas, a mis cuestionadas, a mis cuestionadas, a mis cuestionadas... No, no, igual hay muchas que tenemos la esperanza, porque también estamos viendo un panorama que, obviamente, desde las interpretaciones, puede ser distinto para cada uno, ¿no? Sí, igual... A ver, hay cuestiones que son muy groseras en lo económico que te diría que dan bastante poco lugar a la interpretación. O sea, ahora la pregunta es qué va a hacer Alberto, pero yo creo que, de nuevo, van a endurecer el cepo, estamos en default, o sea, no vamos a poder colocar deuda, se va a emitir para financiar, se va a haber baja inflación, una economía que no crece, conflictividad social en el aumento, salarios que no alcanzan... Me parece que... Y después me digas, no sé, aumentar la presión tributaria, el tema es que ya no tenés mucho lugar para aumentar impuestos porque la gente se te pisa a ir del país, siquiera. Entonces, lo que hay que hacer es bajar el gasto, ¿sí? Gasto político, digamos, no puede ser que tengamos legisladores que nos cuesten 9 millones de pesos o 10 por mes. Es un delirio eso. Es un delirio. Bueno, ese tipo de cosas, en un país con 40% de pobres, en donde más de la mitad de los chicos son pobres, es un lujo que no nos podemos dar, sobre todo para que se llenen 5 veces en lo que va a 2019. Ese tipo de cosas no deberían ocurrir. Y después, bueno, hay que hacer un montón de cosas más. O sea, el empleo público también está totalmente hipertrofiado. Hay países que tienen mucho menos empleo público que nosotros. Y la gente me dice, bueno, pero no puedes echar gente. Bueno, pero el no ajuste implicó 25% de caída de salario en los últimos 3 años y medio para el sector privado. O sea, de hecho está ocurriendo el ajuste. La pregunta es, ¿queremos este ajuste o un ajuste ordenado y bueno que nos permita arreglar el problema a mediano plazo? Esa es la pregunta. Juan y Fernández, economista, dándonos obviamente su opinión respecto de lo que ha quedado estos 4 años y lo que puede llegar a venir. Juan y, muchísimas gracias por la charla aquí con Radio Asamblea. A vos. Abrazo grande. Hablamos entonces, pasamos un poquito de economía con nuestras diferencias. Claramente, hablaba de esperanza y sí, obviamente hay quienes consideramos que mucho pasa por la decisión política y las decisiones políticas marcarán también el rumbo económico. Lo hemos vivido, lo hemos vivido muchas veces desde diferentes lugares y esperemos que esas decisiones políticas, desde la esperanza que también tenemos, nos lleven a otro lado muchísimo más felices. Comunicate con nosotros.